Música Respecto a por qué trabajamos Desde el País Vasco en Colombia Siempre ha habido desde hace muchos años Muchas entidades, organizaciones Que han promovido Que de alguna manera nos fijáramos Desde Euskadi en lo que pasaba en Colombia Y eso ha generado una red De solidaridad importante Desde esas organizaciones Lo que se ha favorecido A través también de muchas personas colombianas Que han llegado a nuestro país Es que las instituciones vascas Conocieran de primera mano que estaba sucediendo Y se implicasen de alguna manera En apoyar los procesos de paz De construcción colectiva Que se están llevando a cabo aquí en el país Hay muchas entidades no gubernamentales Vascas que trabajan en Colombia Y muchas instituciones vascas Que también conscientes de lo que acontece aquí Han apoyado los procesos Que se están llevando a cabo Venimos a Colombia En el marco de una misión De verificación Dentro de un programa de defensores y defensoras De derechos humanos Que consiste en la acogida temporal Durante seis meses De tres personas Que están en sus lugares de origen Por su condición de defensores Precisamente Sufriendo una amenaza Un riesgo serio para su persona Entonces se hace una selección Y tres personas Pasan seis meses allá Y después Venimos aquí para Por un lado Manifestar ese apoyo institucional A estas personas Conocer en primera persona Lo que están Con las denuncias Y las demandas De la situación Que ellos nos han trasladado allá Y luego también Manifestar el compromiso De seguimiento a futuro Y de incluso De identificar ya Posibles nuevas personas Para el siguiente programa Mi papel Estando en España En Euskalirria Dentro del Estado Español En el País Vasco Era hacer incidencia política Contar un poco Sobre las problemáticas Del territorio Que tenemos Y que está sucediendo Porque No solo has quedado En el pasado Sino que aún continúa Día tras día Pues es más frecuente Y es mucho más drástico Porque Los intereses Que están De las multinacionales Pues Ha causado Más desplazamiento O presencia De grupos armados En nuestro territorio Bueno El programa Tiene como objetivo El que Podamos prestar Digamos Apoyo A personas Que tienen un riesgo Y temporalmente Sean acogidas en Euskadi Durante ese tiempo De acogida Que suele ser De seis meses De estancia El trabajo Que tienen Es muy variado Tiene un abanico De posibilidades Importantes Que vamos construyendo Conjuntamente Entre las personas Que son acogidas Sus perfiles Sus necesidades Y sus demandas Y las posibilidades Que desde Euskadi Les podemos prestar Entonces nos centramos En tres líneas De trabajo Allí Primero es la acogida Y el acompañamiento Psicosocial Porque es complicado Salir de un país Y asentarse en otro Sin conocerlo Y sin conocer la cultura Entonces hay una parte Primera de acompañamiento La segunda es La construcción De la agenda política Y ahí establecemos A qué instituciones Con qué redes Con quiénes Los defensores Se quieren coordinar Y se quieren reunir Y por último También tenemos Una parte formativa Que intentamos casar En función De los intereses De las personas Que se acogen Si son indígenas Pues igual La tendencia Es a buscar Más formación De liderazgo indígena O de herramientas informáticas Por ejemplo Si son comunicadores En alguna ocasión Se ha hecho formación Relacionada Con los medios De comunicación Buscamos la formación Que sea un poco Acorde a sus intereses Una experiencia muy bonita Porque es Cuando uno está en el país Uno siente Y vive el dolor Sabe que lo vive Y porque está En ese momento En vivo Y en directo Cuando uno está En otro lado Pues también siente Y vive el dolor Del país Y quizás Al estar allá A uno le genera Como rabia Como mucha ira Por saber Que En el extranjero Se conoce Que Colombia Es un estado social Derecho Y que por lo tanto No se vulneran Los derechos Que no hay violencia Que hay tranquilidad Que hay seguridad Cuando eso no es verdad Pero aún tenemos Como pueblos indígenas Como mujeres Como hombres Y como niños Pues aún tenemos dignidad Y por lo que queremos Es seguir trabajando Y luchando Para algún día Alcanzar nuestro país Que tengamos una paz Pero una paz con Z No una paz con S Bueno Una vez que Los decesores Han estado en Euskadi Y regresan El riesgo Por supuesto No desaparece El programa No soluciona Los problemas Que hay en Colombia Ni va a solucionar El conflicto Simplemente Se trata De una herramienta Que quiere Apoyar El que Personas Que están en situación En riesgo Puedan crear Una red de apoyo Y solidaridad En otros países Y que puedan Hacer incidencia A través De otras instituciones En el gobierno colombiano Entonces una parte Una parte muy importante Del trabajo Es la misión De verificación De la situación De esas personas Que una vez han retornado Ahora estamos Una delegación Muy completa Y variada De personas Que lo que estamos haciendo Es intentar Recoger testimonios Y recoger Las demandas De la situación Actual De las personas Que han sido Acogidas Y sus comunidades Para luego Poderlo trasladar A las instituciones Colombianas Y de alguna manera Apoyarles ahí En sus reivindicaciones Traje muchos conocimientos Traje Otras visiones Porque tuve La oportunidad O tuvimos la oportunidad Porque no solo fui yo Fuimos tres compañeros Tuvimos la oportunidad De hacer parte De un proceso De estudio De un diplomado Donde Fue también muy bonito Porque No solo habíamos De Colombia Sino de 15 países Donde también Sucede lo mismo Donde también Hay intereses Capitalistas Y donde también Vulneran los derechos De las personas Entonces traje Nuevas herramientas Para seguir trabajando Para seguir aportando Al proceso Que se llevamos Conjunto Con el Consejo De Mayores Con la Escuela Intercultural Y las autoridades Tanto del Rosguardo Honduras Como el Cabildo Cerro Tijeras Bueno la dinámica Es empezamos Hoy es el primer día De visita Apenas llegamos ayer Lo primero es Estar en las comunidades Y con las organizaciones A las que pertenecían Estas personas Nos vamos a reunir También con otras organizaciones De la sociedad civil Con otras organizaciones De derechos humanos Y final La parte final De la misión Al final de la próxima semana De esta semana Es reunirnos con las instituciones Colombianas Y trasladarles Primero también Escuchar Cuáles son los planes Cuáles son las estrategias De trabajo Que están llevando En estos temas Y trasladarles también Lo que hemos recibido Estas demandas Que hemos recibido Bueno pues trasladarles Por si pueda servir también De empujón Y de ánimo Para que las cosas Se vayan resolviendo Después a la vuelta Haremos un informe Que también será enviado Tanto a las instituciones Colombianas Como a las instituciones De allá del País Vasco